Cuba Información Es cierto que sólo el Congreso de Estados Unidos está habilitado para derogar las sanciones económicas a Cuba y levantar el bloqueo. Sin embargo, el presidente Barack Obama dispone de numerosas prerrogativas ejecutivas para vaciar el bloqueo de su contenido esencial. Por ejemplo, puede autorizar sin permiso del Congreso el comercio bilateral entre empresas de Cuba y Estados Unidos, es decir, eliminar de facto el llamado embargo comercial elemento central de la política de bloqueo. De manera paradójica, las filiales de empresas estadounidenses en terceros países serían las únicas que seguirían sin poder comerciar, debido a la llamada Leito Richelli, que sí debe ser derogada por el Congreso. Obama también puede permitir que Cuba adquiere en el mercado mundial productos que contengan componentes estadounidenses, algo actualmente prohibido. La Habana, por ejemplo, no puede modernizar debidamente su flota de aviones, ya que la inmensa mayoría de los que se fabrican en el mundo tienen componentes norteamericanos. El presidente también podría autorizar la importación a Estados Unidos de productos de terceros países que contengan materias primas cubanas. Hoy, por ejemplo, la empresa alemana Mercedes, para exportar vehículos a Estados Unidos, debe demostrar al Departamento del Tesoro que estos no contienen un solo gramo de níquel cubano. Y la empresa francesa Danone, que en sus yogures no hay un gramo de azúcar de la isla. Estos son solo algunos ejemplos que demuestran las enormes posibilidades con que cuenta el presidente Obama en el camino por desmantelar el bloqueo a Cuba, aunque los medios internacionales ni los mencionen.